Si estás cerca de San Gil y quieres probar los mejores chorizos de todo este mundo simplemente tienes que dirigirte hacia un municipio muy cerca que está a 10 minutos que se llama Valle de San José, allí vas a poder llegar a su parque y simplemente en la esquina siguiente vas a dirigirte hacia esta casa que se llama el restaurante Doña Ostaquia donde vas a poder probar los mejores chorizos de este mundo sin tener que exagerar recuerda que tenemos esta experiencia completa en nuestro canal de YouTube así que nos vamos allí